El cielo nos está hablando. El ser humano hoy más que nunca está colocando su mirada en ese vasto universo que nos rodea. Recientemente se ha corroborado la existencia de los agujeros negros, cosa que había dicho, descubierto Albert Einstein. Sin embargo, las sagradas escrituras nos anuncia en el Salmo 19.1 Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.